Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Soleul Alarm y hoy les traigo pues la ubicación de varios autos que son muy buenos y normalmente no los encontramos en la calle y bueno, la primera ubicación que les voy a mostrar de uno de los autos que será pues, más bien, bueno, no son uno sino dos, aparecen dos aquí, uno es la Karin Rebel pero sin sin óxido y el otro es el BF, el Super, que vendría siendo este aquí, este pues lo pueden encontrar en esa ubicación que ya les marqué en el mapa, esta siempre aparece dentro de las horas de las 15 a 19 horas aparecerá esta camioneta, si lo puedo decir de una camioneta surfista y al lado de ella aparecerá siempre una Karin Rebel sin cromo, como pueden ver aquí estamos yendo por la Karin Rebel que, digo, bueno, que no esté oxidada más bien como pueden ver aquí está la Karin Rebel sin óxido y nada y bueno, pues para aquellos que a lo mejor les guste y no tengan dinero también pues pueden conseguir una Karin Rebel totalmente gratis, simplemente vénganse a estas horas a las 15 de 15 a 19 horas y aparecerán en este lugar estos dos vehículos, uno que es muy raro y este pues la Karin Rebel sin óxido y bueno, el siguiente vehículo que también es muy muy extraño lo vamos a encontrar en esta ubicación es el vehículo del mariachi, aquí les voy a dejar en pantalla pues realmente la ubicación donde este vehículo es la única, bueno, el único lugar donde va a salir y este sí es importante que vengan a las 19 horas, esto es muy muy importante porque si no, no va a aparecer este auto, simplemente aparece desde las 19 horas hacia adelante y creo que tiene nada más un margen de las 19 a las 20 horas para que les aparezca y si les aparece una vez y se desaparece, pues ya no les volverá a aparecer y lo que haremos es simple, en esa ubicación bajaremos por esa colina, como pueden ver, allá adelante es donde nos tiene que aparecer lo que viene siendo el auto del mariachi bajaremos, bajaremos hasta más o menos esta zona y aquí vamos a apuntar, como pueden ver aquí, bueno aquí estoy bajando un poco más y aquí apuntaremos, como pueden ver aún no aparece, pero seguiremos bajando, bajando y ahí ya apareció, como pueden ver y aparece siempre con policías atrás entonces lo queremos una vez que aparezca mataremos al piloto, esto para que no se lleve el auto y no desaparezca también porque si tratamos de bajar para apuntar mejor, va a desaparecer y yo les aconsejo que en cuanto a ustedes ya lo vean pues ya disparen a lo que viene siendo pues el piloto para que el auto se les quede ahí y puedan ir por él y ya lo que haremos a continuación es pues llamar al Ester para quitarnos la policía recuerden que pues queremos el auto y no vamos a esperar a que nos maten y desaparezca este auto bueno y el siguiente y último auto que encontraremos aquí cerca de la cárcel, la única cárcel que hay pues lo vamos a encontrar alrededor de lo que vendría siendo de 20 a 22 horas si no les aparece este carro que es el Karim Sultan, recuerden que es un auto para carreras especial para drifting y todo eso, la verdad es un carro muy muy bueno y se lo recomiendo y como les digo, si no aparece, traten de hacer todo esto pues en una sesión por invitación y cuando lleguen a ese lugar, simplemente a esas horas, vayanse a la tienda de Xbox y los volverá a mandar a lo que viene siendo pues la sesión otra vez porque pues ustedes son el host, digámoslo así y hará que se reseten pues los autos y aparezcan autos diferentes y hasta que pues ya tengan este grandioso auto que como el... pues les digo, aquí los muestro que ya lo modifique, la verdad queda muy bien y es un auto muy muy bueno, especial para carreras, para ustedes, todos los que les guste pues las carreras y bueno amigos, pues espero que este video les haya gustado yo sin más me despido, yo soy Solu Blalar y nos veremos en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!